Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo 66 a 11, estamos en Cafeterito Noche para el jueves 10 de agosto, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda, ya funcionan las boleteras. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos que emprenden, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado, este es el ganador, número 6296, el resultado se los verifico, gana con el número 6296, 6296 es el resultado delegado, eso es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.